Mi pasión por los cosméticos comenzó hace varias décadas y culpo de ello a mamá Kiss. Como todas las madres, la pobre mujer se ha llevado, a lo largo de los años, la culpa, de manera totalmente injusta, de muchos de los infortunios de sus hijas. Por tanto, ¿por qué no culparla también de mi profunda e inagotable pasión por los cosméticos? Uno de mis primeros recuerdos consiste en mi madre sentada delante de su tocador, dando golpecitos con el dedo a un extraño líquido que sostenía en la palma de la mano hasta que se transformaba en una crema blanca que a continuación se untaba en la cara. Como solía decirme, cuida tu cutis y algún día tu cutis cuidará de ti. Lo más curioso es que estábamos en la Irlanda de las décadas de los 60 y 70, cuando la Iglesia Católica lo controlaba todo y difundía el mensaje de que las mujeres debían ser fábricas de bebés que descuidaran por completo su aspecto para dedicarse a hervir enormes ollas de patatas y pasarse el día rezando novenas arrodilladas sobre guisantes congelados. Un fin de semana fuera con las amigas consistía en 48 horas en el lago Dirk, comiendo tostadas requemadas, cantando el salve Regina y caminando descalza sobre piedras puntiagudas. La vanidad era terreno prohibido y mi madre era, y es, una mujer muy pía. Sin embargo, no podía resistirse al encanto de los mostradores de belleza. No se le iba la olla ni nada de eso, no era una criatura glamurosa de pestañas postizas que me cubría de besos perfumados y me llamaba querida, pero sí tenía todos los productos básicos y un día, a los doce años, me embadurné la cara con su base de maquillaje y me quedé atónita. Estaba, estaba fabulosa. El blanco suero de leche de mi piel celta se había transformado en un naranja fuerte. De hecho, creo que en aquel entonces todas las bases en Irlanda eran, por ley, de ese color. Y lo chic era aplicársela a ras de mandíbula para que la cara pareciera un polo de naranja haciendo equilibrio sobre el cuello blanco. Fascinada con mi belleza anaranjada, me miré con atención en el espejo y vi que la parte blanca de los ojos parecía extra blanca y la parte verde extra verde y que mis humillantes pecas se habían esfumado. Nunca el poder transformador del maquillaje había sido tan patente, y como siempre me había tenido por feucha, juré que aquel mágico artículo me acompañaría el resto de mi vida. La financiación, como no, supuso un problema al principio. Por suerte, aquella nueva pasión por los cosméticos coincidió con el tradicional gusto por el hurto de la primera adolescencia, y casi todos los sábados me iba a la droguería Gullworths de Dunlera para virlar un lápiz de ojos o una barra de labios. Con los años me he arrepentido y pido perdón por aquel comportamiento. Si pudiera volver atrás y cambiar las cosas, lo haría. Pero la vida es así, ¿no? Todos hacemos cosas que luego lamentamos, y el sentimiento de culpa es nuestro castigo. Pero dejemos a un lado la filosofía y sigamos con el maquillaje. Obtuve mi primer empleo a los diecisiete años, y desde el día en que cobré mi primer sueldo hasta una mañana de hace unos tres meses, jamás salí de casa sin base de maquillaje. ¿En serio? Por cansada que estuviese, o por pobre que fuera, la base de maquillaje era mi puente hacia el mundo exterior. Sentía que sin ella no era capaz de mirar a la gente a la cara. El objeto que me hubiera llevado a una isla desierta habría sido una base de maquillaje, porque sin ella no me habría atrevido a dar saltos por la playa mientras agitaba la camiseta y gritaba al barco que casualmente pasara por allí que me rescatara. En lugar de eso habría tenido que esconderme detrás de un cocotero para evitar que los piratas se cayeran del susto al ver mi jeta infestada de pecas. Lo que sucedió hace tres meses fue que me hice un tratamiento de IPL, gracias al cual todas mis pecas desaparecieron y me quedó una piel, y perdonad mi embanecimiento, tersa y uniforme.